más cerca de Pedro Víctori, pero sería entre Pedro Víctori y Aristóbulo del Valle porque los vecinos aquí están realizando reclamos porque esta madrugada una rama de un árbol de bastante tamaño se quebró y quedó cortado y cayó encima de los cables que atraviesan la calle. Son cables, tenemos entendido, según lo que pudimos averiguar, de empresas telefónicas. Hasta el momento no afecta el suministro de estas empresas al servicio que brindan en el barrio, pero sí obviamente preocupa porque los cables son los que están sosteniendo esta rama de gran tamaño que sería en Colodrero el 2400, están también tratando de contactar a algunas personas que tienen autos estacionados debajo de la misma. La verdad que esto ocurrió por unas importantes ráfagas de viento que en estos momentos todavía hay, pero que la madrugada también afectaron bastante. Es un árbol que, por lo que se observa, ya está un poco rajado y se termina quebrando esta rama de importante tamaño y ahora sosteniéndose por los cables que atraviesan la calle que serían, hasta donde tenemos entendido, de distintas empresas telefónicas. Ya vecinos han hecho los reclamos también a la municipalidad, entiendo, para que puedan intentar quitar, sin generar mayores inconvenientes, esta rama que está caída, que no está sobre la calle, no impide que se pueda cruzar con los vehículos, pero sí con muchísima precaución porque según también me comentaban algunas personas aquí, está mucho más inclinada y caída hacia la calle de lo que fue en primeras horas de la mañana, en madrugada y horas de la mañana. Bueno, lo importante es que los vecinos hicieron todo lo que corresponde. Hicieron el reclamo en su momento al 0800-777-5000 y todavía no recibieron respuesta. No, 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 aún no nos han acercado aquí, la rama, como te decía, está solamente sostenida por los cables, que son estos polispíos, que atraviesan la calle Colobreo en 2400, casi llegando a Pedro Vítero y, bueno, peligra que en los próximos minutos pueda llegar a caerse y cortar directamente el tránsito y es probable que afecte a alguno de los vehículos que está aquí estacionado, que están tratando de localizarlo para que lo corra urgente. Pero entonces, hecho el reclamo a la municipalidad, fundamentalmente, no sé si le corresponde, si van a necesitar ayuda del COBEM o de qué área, espacios verdes, para poder retirarlo, porque, cortarlo y hacer una caída, digamos, controlada de esa rama, porque va a ser un problema. Reiteramos, Pedro Colodrero y Vítori, ¿no? Pedro Colodrero al 2400, exactamente, casi en la esquina con Pedro Vítori. Se tiene que ingresar por Aristóbulo del Valle para pasar por aquí, porque, bueno, ese contramano hace Aristóbulo desde Pedro Vítori. Bueno, insistimos con esto, los vecinos hicieron todo el caminito, lo que pasa es que es muy urgente, por eso también estamos ahí para tratar de visibilizar este problema que lo están teniendo y que puede generar algún inconveniente aún mayor, ¿no? Exactamente, Cata. Entra un ratito, volvemos ese en un ratitito nada más, te comprometemos para hablar del dengue, ¿te parece? Perfecto, perfecto.